Deseando, porque yo creo que hay un momento en la película que aunque esto forma parte del proceso que es hablar de la película, lo que queremos es que la gente vaya al cine, la vea, la disfrute y se diviertan, que desconecten un rato. Sobre todo que se lleven a los niños, a los abuelitos, a la cuñada, al cuñado, a todos, a los primos, a los primos, a todos los terceros, a todos los pueblos en verano, al pueblo que va a ser verano, llévatelos todos al cine, porque se van a divertir muchísimo, se van a entretener mucho. Yo creo que el personaje que más ha crecido de la 2 a la 3 es el de Loras. Ah bueno, sí, porque es que la abuela ahora ya ha formado parte del mundo sentimental, ¿no? Entonces llega, que es lo que dice Toni, que está muy bien que esa trama haya escrito, la haya escrito Santiago, refiriéndose a que las personas mayores también amamos, también nos enamoramos, salimos, nos arreglamos, nos vestimos, salimos a bailar, salimos a ligar y todo eso. Está muy bien. Tienen Tinder, que eso no lo hemos mencionado. Ah sí, Tinder sí, yo me tuve que quitar porque... Muchas solicitudes, me imagino. Aparte que yo no quería que me conocieran y dices... ¿Qué pusiste? No, esto de aquí para abajo. Te conocía tú. Claro, el primero que dijo, hola Loles, dije, ¡ah! ¡Borrada! ¡Borrada aquí! A mí Silvia Adri me abrió un perfil como en directo, yo, por favor Silvia, no hagas esto, y le decimos como para un programa de radio y luego no podíamos quitarlo. Claro, pero yo lo quité. Ahí siguen entrando solicitudes, yo, Silvia, por favor, que me quites eso. A mí me lo hizo Raquel Pérez. Le dije, quítame. Hola Loles, quítamelo, quítamelo. Me imagino la de solicitudes, vamos. Para las del grupo. Para las del grupo. Qué susto, por favor. Daba como susto decir, quítate, quítate la ubicación, que saben que estamos aquí. A mí me lo quito en seguridad. Quítame esto, que esto es una responsabilidad muy grande. Los 70. Y los 60, claro, sí. Porque todavía está ese calorcito ahí, ¿no? Claro. Pero vamos a ver. Yo el otro día asistí a una conferencia que hablaba de una cosa que es el edadismo. El edadismo es que con la edad como que ninguneas a una serie de personas. Si vamos a vivir hasta los 90, desde los 60, pues vaya 30 años más aburridos. Claro. O sea, por favor, 30 años son muchos, es una vida. Mucho, mucho. Así que encarguémonos de ocupar y pensar. Yo ya estoy pensando qué voy a hacer. Cuando tenga 60 y tenga tiempo, estoy pensando a ver. Yo cuando era más joven me decía, ¿qué quieres? Cuando seas mayor, ¿qué querrás? Digo, yo tener dinero para pagarme el amor. ¡Uy, qué bonito! Siempre lo decía. Le voy a copiar un montón de cosas. Pues copiame. Yo apuntando cosas. Porque sí, porque a veces puedes y a veces no puedes. Pues si quieres, puedes. Pues me lo pago. Puedes, me lo pago y punto. Yo imposible. Pero de verdad te digo, si tengo carrera, yo iba a decir, mi carrera. Si existe es porque mis padres me han apoyado con la conciliación. O sea, yo siempre digo, la conciliación son los abuelos. Sí. O sea, en España la conciliación, si tienes abuelos, puedes hacer determinados proyectos si no los tienes, ¿no? Porque por mucho que haya una persona que te ayude en la casa, lo que es el amor, la logística, mi madre entra por mi casa y es la capitana. Yo me puedo desentender si mi madre entra por la casa. De hecho, al principio, cuando entraba, como que te molesta, como, ay, me has cambiado esto, porque ella me ordena todo, me lo cambia todo. Ahora pienso, si está mejor. Claro. Está mejor como me lo ha ordenado ella. Sí. La llamo. Mamá, ¿dónde me has puesto los coladores? Ah, es que te viene mejor en ese uno cajón. Yo, perfecto. Yo sé que hay cosas que cambian de sitio. Me adapto. Porque todo lo que me dan, o sea, todo lo que cuando yo entro en Barrena de un rodaje que vas a Barcelona y luego bajas y el teatro y la gira, mamá, ¿qué pasa? ¿Te vienes? Voy. Bueno, luego hay dos, o sea, está mi hermana también, entonces hay que conciliar las dos. Patria, ¿tú los necesitas? No, mándamelos. No, es que... Yo cuando mi hermana se quedó embarazada lloraba. No, pero todavía tú no. Que los quiero para mí. Fatal, fatal. Es que mi hermana, además, era como la tía perfecta. Entonces tenía padres y tías. Cuando ella tuvo a sus hijos, pues ya... A ver, ya fantástico. Ya no, ya había que dividir. Me ha pasado, hombre, claro, había que dividir un poquito. Sí. Hay que repartir. Exacto. Y aquí, en esta película de tres, en la tres, yo me siento súper, súper contenta porque como me voy a venir a ayudar, que es lo que yo quiero, y a organizar y a mangonear, lo que pasa es que surge el padre y entonces ya, bueno... Es súper bonito. Sí, otros intereses. Pero está muy bien, lo ha escrito muy bien Santiago esta vez. Totalmente. Contrario. Exacto. De ella. Ah, de ella y de... Ah, de Loles, o sea, de la abuela, o en mi caso la suegra. De milagros. La experiencia, la experiencia, esa sabiduría de esa generación de madres que a veces te lo dicen, no te lo dicen, pero te dirían, te lo dije. Porque lo saben, lo ven venir, lo han vivido, la experiencia. Entonces, pues a veces las maneras, sobre todo con su hijo, porque conmigo es exquisita, quizá las maneras no son las correctas, pero es que ella sabe lo que va a pasar, la experiencia. Claro, exacto. Yo, de Marisa, lo que admiro, aparte de que es la hija que me hubiese gustado tener... Es que no tiene hijas, ya parezco yo. Y entonces ella es la hija perfecta, mi hija querida además, porque no le veo ningún defecto. Ninguno. Yo, lo que hace Marisa, me parece todo, pero genial, serie oro. O sea que no hay defecto. Ni nada. Nivel top. Me gusta. ¿Cómo? Turrón o polvorón. Ah, turrón o polvorón. Tú no comes azúcar. Ah, bueno, yo no como azúcar. Bueno, pero los hay sin azúcar, ¿no? Sí, bueno. Yo polvorón. No, yo un poquito de turrón, pero sin azúcar. Papá no eres los reyes magos. Yo los reyes magos. Yo también los reyes magos. Pavo o cochinillo. Bueno. Yo, no, cochinillo no puedo. Yo cordero. No me gusta. Mi madre hace un... Un pavo. Un ternera. No, no, de ternera. Yo cordero. Puré de patatas o salsa de calabaza. Puré de patatas. Yo las papas. Papas canarias. Papas canarias. No las hago puras. ¿Roscón con nata o sin nata? Sin nata. O yo con nata. Y la última. ¿En el cine? ¿Con palomitas o sin palomitas? Esta peli... Esta con palomitas. Algunas otras no, pero... Hay pelis que es como que dices, hay chicos que se oye masticar. Esta peli con palomitas. Y si me apuras, alguna que otra. Sí. Las palomitas siempre vienen bien. Sí. No. 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 Gracias.